Yo con Jate Julio Melodías trágicas del Jate Galité Sobre el rit, sobre la tapa del váter Meter pa' sogar efectivo como el éter Soy mayor, pero a un juego al escondite con agentes Sienten al folio y yo a mí mismo Tiraré de orgasmo, de consumo, no me duermo Plasmo, mi vida en un papel, no lo rimo Paso de amor, primo, ya escapé de aquel infierno Veneno, que cura y provoca mi enfermedad Noches de guerra, pipa de la paz Desimpa, mi estómago, bate vida y cadear Debí ser murciélago, estoy cómodo en la oscuridad Ser libre al cuartel, del barril al brugal Civil, fiscal, merece en el garrote vil De al fin, al fin, pinta la diagonal, vertical Sube por uno de diez a mi nariz Que no sé hablar de otra cosa ¿Y qué pasa? Sé lo que provoca mi sonrisa La vida no es rosa, es asquerosa Niñas famélicas, otras tonifican pulgar con whatsapp ¿Qué injusticia es esa? Me cago en Dios, yo vuelco mi actitud, dejo salud y voz Dios, escucha bien si es que existes cabrón Déjanos, no nos libres de la tentación Dios, me rayo, demasiada paranoia De tanto pago y de tanto alcohol, de tanta raya Encadenado a ellas, ni radial, ni tizalla Se romperá cuando la muerte venga y yo me vaya Que sea allá, o que sea mañana Que haya tiempo pa' matar pa' de personas Pa' que me la coma, mientras yo me da lo nice Entonces bye bye, pa' no volver jamás Y que os jodan Llegan los rufianes que no mueren por billetes Los piratas de bar en bar se comen los banquetes Mi libertad no la dejo en los grilletes Soy puta, se dejan la cara de tanto pote Dando botes, a trote o cuerpo a tierra Brotes de rabia, de ira como en la guerra Nada más quiero de eso que tú me das Vivir de trancas, planta hierba y hacer hash Pude car de bruces, levantar, quitarme el polvo Sin sol y el sol, yo no vuelvo a aparecer Y a veces sudo de todo, yo me hago el sordo Para llevarte el gordo lo tienes que merecer No hay nada que quieras que no puedas hacer Y si no haces nada, solo te echas a perder Si las miradas matasen, yo ya habría caído A esas putas ni las miro, no les doy ese placer Juntos tú y yo, pa' las buenas, pa' las malas Confían que no seré yo el que te corte las alas Hasta las vuelas, desaparecen los problemas La vida tira abajo, habrá que echarle cara Estoy en plan sin plan, a ver cómo me explico Que de tanto hacer el perro se me romperá los cicos Chico, aspiro al diema, na' No rectifico, tanto payaso suelto Esto ya parece el circo Salgo a darle cera, no esperes despierta O me ida la tormenta, no cesa y yo me calo Malos y los palos, no los curas tu princesa A media vuelta no respondo de los actos de mis manos Jamás entenderán mi hermano, lo que siento Lo que tengo yo aquí adentro no lo matan ni los gramos Llego, salgo, fluyo, desimpa, me desenvuelvo Pierdo el norte, hago el capullo Primo mi cerebro Celebro con fe las que gano y las que pierdo A ver quién pone freno a los que brindan con el diablo Tengo a cargo una misión, es hacerte sonreír Ayer gané medallas, hoy en posas pro reír Ayer 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 Ayer